No, me parece que no es un tema de derechos de la mujer. Estos temas tienen que focalizarse, desde mi punto de vista, desde la perspectiva del derecho de los niños. Y en ese sentido, las variaciones que tuvo la ley se encaminaron a tratar de pulir lo que era un primer proyecto que realmente, también desde mi perspectiva, tenía algunas observaciones importantes.